Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine, y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días o tres. ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Y aquí está currado todo al milímetro. Al más puro estilo. Es la segunda parte de Outrun. Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Descubriendo Juegos. Hace unos días os hablaba en la sección de los Arcades de mi pueblo de Rally Bike de Taito de 1988. Un juego de motos con vista cenital en el que se nos propone pasar lo que es Estados Unidos de lado a lado. Y un juego que tiene una fuerte inspiración, por no decir demasiado, basado en otro juego más antiguo, muchísimo más antiguo. Se llama Traverse USA, que traeremos aquí también. Traeremos aquí también, pero no dentro de la sección de los Arcades de mi pueblo, porque yo lo conocí ya. A través de emulación nunca llegué a ver la máquina original. Pero haciendo ese video del Rally Bike para los Arcades de mi pueblo, resulta ser que yo pensaba que era un juego inédito de máquina. Y no, como veis ahí en pantalla, en 1990, ahí lo tenéis, Romstar hizo una conversión del mismo para Nintendo NES. Yo cuando lo vi puse a ver un poco nada, 5 segundillos de un video por encima y tal, y parecía que tenía buena pinta. Y porque digo parecía, porque ahora mismo lo vais a comprobar, el miedo que mete por la cabeza. Y yo decir que Romstar no sé si tienen algo que ver con Taito, en plan tipo que sea una filial de Taito, pero dedicada al mercado doméstico, no tengo ni idea, o simplemente es una empresa completamente independiente, que no tiene ninguna vinculación con Taito, y que en su día, por estas fechas, dos años después, decidieron comprarles la licencia de este juego del Rally Bike a Taito, y simplemente conversionando para Nintendo, pero vamos a ver un ejercicio de qué no se debe de hacer cuando haces una conversión en un juego. Vamos allá y vamos a jugar unas partidillas, y para que veáis las diferencias. Vamos al Start. Bueno, para empezar, los gráficos y la música, muy bien. Veis aquí que se acelera con el botón, y si doy adelante, pues voy a más velocidad. Hasta ahí exactamente igual que la máquina. Tenemos debajo un marcador de gasolina, perfecto, y el minimapa tan bonito que teníamos aquí. Bueno, los marcadores en la máquina, veis que estaban a mano derecha, no estaban ahí abajo, pero el marcador que tenemos aquí abajo, de lo que es el gas, la gasolina, veis que es Start y Go, Meta, ¿no? Pues eso sustituye al precioso minimapa, un esquemático minimapa que teníamos en el arcade. Por supuesto, a mano izquierda tenemos la puntuación y Rank, o sea, la posición en la que vamos. En la máquina solíamos salir en el 60, y se nos pedía ya en la primera fase que llegáramos mínimo en el 25. Y si no conseguíamos, si quedábamos sin gasolina, o no conseguíamos, o entrábamos por la meta, pero no en la posición que se nos pedía, pues automáticamente quedábamos descalificados. Bueno, por ejemplo, aquí aceleramos, y aquí vemos la primera diferencia, bueno, aparte del marcador, que es que la gasolina se repone, bueno, se repone sin la animación aquella tan guapa entrando en las gasolineras y demás. Bueno, eso se lo vamos a perdonar, pero lo que ya no es perdonable es lo siguiente. Vemos que tiene vidas. ¿Cómo que vidas? Si en el arcade solo teníamos una vida, solo teníamos una vida y ya está. Si llegábamos a cero de gasolina, o no llegábamos en la posición indicada, pues simplemente nos íbamos al garete. Otra diferencia, visteis ahí, que acabo de pasar intencionadamente por encima de la gasolinera, si no vamos suavísimo, no para repostar, una puta mierda, porque eso corta el ritmo de juego que no veáis. Y otra diferencia es esto. Acabo de perder, me quita una vida y me retrasa otra vez al principio, y diréis, bueno, pues, que otra vez corta el pis completamente con respecto al original. Y claro, eso no mola nada. Claro, diréis, joder, a lo mejor es que tienes que avanzar mucho más en el mapeado. Bueno, podría ser. No os digo yo que no. Pero, vais a ver, vamos a jugar un poco prudentemente, si puedo, porque es difícil de cojones, si os parecía difícil. La máquina, tenemos, salimos teniendo el helicóptero, ahí veis que, me da la ayuda esta que no sirve de nada. Bueno, veis que ha avanzado bastante gráficamente, está bien el juego, eh. La música, bueno, respeto al original dentro que cabe, que se pueda desenvolver. Se estoy quedando sin gasolina. Ahora llegamos a la parte en la que saldrían, bueno, me suelta ahí un poco de gasolina, los tranvías. Y ahora pierdo, nunca había conseguido llegar aquí. Y efectivamente, nos vamos al inicio de la fase. Como comprenderéis, esto es directamente para prenderle fuego, fuego a Ronstar por hacer una conversión perfecta, casi perfecta, o bastante perfecta, o bastante allegada, si lo queréis decir así. Veis que vuelvo a pasar otra vez por ahí, y no, y no para en la gasolinera. Bastante allegada, lo que es la máquina original, pero de repente, y misteriosamente, pues, se cargan toda la jugabilidad del juego, haciéndote repetir, cada vez que pierdes una de esas vidas, haciéndote repetir la fase entera, desde el principio, con la dificultad que ello supone. ¿Qué queréis que os diga? Pero esto es un completo manual de cómo no se debe de hacer una conversión de una máquina. Si tú respetas los gráficos, respetas más o menos todo, lo de la gasolina, las gasolineras, el helicóptero, dándote las ayudas, lo respetas todo, la música y demás, ¿por qué cojones no respetas eso? Y te inventas ahí unas vidas de mierda, y no puedes continuar la partida, desde el sitio en el que chocaste. Vamos a intentar jugar una partida seriamente, ¿vale? Pero bueno, seriamente es que, es jodido de cojones, porque tiene una dificultad muy alta el juego, la verdad es que tiene una dificultad, yo diría que, que muy alta, el arcade es verdad que no es fácil, aunque si lo, si le echas algunas partidillas, llegas a avanzar, como podéis ver, en el vídeo, que yo hice en los arcades de mi pueblo, y yo ya sabéis que no soy, un, un buen jugador, ni mucho menos. Ahí me dio gasolina, el avión, todo eso, lo mantiene intacto, del juego, del juego, del juego original, lo de que chocan las motos también. Así me como ahí, hay que saber quitar la mano del acelerador. Ay, no llevaba velocidad, y caían los, por pillar el salto, y volvemos a empezar. Bueno, ahí lo veis, tenemos que llegar en el ranking 30, no en el 25, como pasaba en la máquina, y empezamos en el 50, no en el 60, como pasa en, en el arcade original. Pero vamos, se cargan toda la jugabilidad, veis que solo por ese pequeñísimo detalle, que aparentemente pudiera no, no, no parecer gran cosa, joden la jugabilidad completa, de un título, que, que a mi entender, eh, en su formato original, es excelente. Es excelente. Pero aquí, Ronstar se le va la pinza, y nos clava este, este bodrio de jugabilidad, que no hay por donde cogerlo. Es que la musiquilla y todo, se parece al del original, si no, os recomiendo ver el, el vídeo de, de los arcades de mi pueblo, de Rally Bike, y comprobaréis que, eh, o podréis ver in situ, ahí las diferen, vemos que nos suelta el turbo, que no podemos coger, joder, pero si no me puedo poner por ahí encima, va a venir el, el, bueno, lo mismo nos sale, eh, o no sé cómo será, joder, a ver si consigo llegar otra vez, eh. Baja la moral, baja la moral, porque has avanzado mucho, y tienes que volver justo desde el principio del todo, que te podría dejar, pues, a partir de cierto punto de la fase, no empezar, empezar desde ahí, o, no, no, no se cortar un pelo, o tener vidas, vale, lo quieres hacer más fácil, pones vidas, pero cuando te mata una vida, eh, vas desde, desde el sitio, que, 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 que palmaste, pero no, 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 no sé qué, qué, qué les pasó por la cabeza, al hacer la conversión, y cargarse el juego completamente, fijaros que tiene hasta la animación del viento, que mueve el, el mono del motorista, como, como en la máquina original, o sea, es, eh, a todos los niveles excelente, menos, menos, en este punto. De todas maneras, como siempre digo, os, os invito, a que lo probéis por, por vosotros mismo, y, y, y juzguéis, y juzguéis, porque es la mejor manera, yo puedo decir aquí, y, sabéis, todo, uff, todo lo que queráis, uff, nada, pero, claro, lo mejor de, de, de todo, es siempre probarlo por uno mismo. Difícil de cojones, eh, Dande Rockstar, Ronstar, perdón, no Rockstar, Ronstar, Ronstar, dos años después, joder, esta excelente máquina, y, 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 bueno, y vuelvo a chocar ahí, que ni, que ni me di cuenta, pues nada, gente, lo dicho, hasta aquí llega, esta participación en Rally By, para Nintendo NES, Nintendo Reis, ahí tenéis Ronstar, INC, 1990, eh, que yo no sé la gente de Taito, uff, cuando vieron, esto, que dirían, pero yo sinceramente, si, el juego fuera mío, me, me los cargaría, me los cargaría sin más, porque esto no tiene, ningún sentido poner, poner esto aquí, a estas alturas, hacen una conversión excelente, en todos los apartados, gráficos, sonoro, eh, jugabilidad, lo que es, la respuesta de la moto, y demás, es también, muy buena, respetas lo de las gasolineras, lo del, lo del mapeado, respetas el que tenga el helicóptero, hasta que el mono se, del motorista se mueve con el, con, con el aire, y de repente, te da, la paranoia de, de añadir, ese tema de las vidas, que no tiene el original, y cuando te matan una vida, da igual en el punto de la fase, en que te encuentres, tienes que volver a empezar, completamente, desde el principio, eso es, algo, eh, totalmente desquiciante, además, que vemos aquí, que solo existe opción de un player, y dos players, no existe opción de continúe, con lo cual, esto quiere decir, amiguetes de lo desconocido, que aunque pasemos de fase, no vamos a continuar, a poder continuar, desde esa fase, y decir, que si nos matan, vamos a tener que hacer, las fases, pues ya veis, que prácticamente, perfectas, sin perder, si queremos llegar al final, de cada fase, eh, eso añade una dificultad, tremenda, que si, por si solo, ya el original, tenía ya, eh, su gran dificultad, pero esto ya añade, unos enteros más, más potentes, y tenemos que jugar, a la perfección, para, para poder terminar, pues nada gente, un saludo a todos, echarle un veo, de todas maneras, a este Rally Bye, pero vamos, si poder, si podéis jugar al original, que sin duda alguna, eh, se lleva la palma, adiós.